Hola amigos, ¿cómo están? Somos Make Me Fit, yo soy Ulises Lucero, yo soy Maximiliano Sánchez y estamos aquí otro viernes en las redes de Cuauhtla Hoy. El tema del día de hoy va a ser el ejercicio en tiempos de cuarentena o el ejercicio en estos tiempos que estamos viviendo. Así es, en nuestra nueva normalidad, como lo llaman en muchos lugares. Estamos viviendo tiempos muy oscuros, debido a las nuevas normas que tenemos que seguir. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es cómo nos afecta el no realizar actividad física, qué tan expuestos vamos a estar a la enfermedad o al virus si no estamos con una actividad física óptima o tenemos una preparación física adecuada para soportar lo que ya sería la enfermedad si es que te llega a dar. La inactividad física trae consigo muchas afectaciones a nuestro cuerpo en todos los sistemas, desde los sistemas nerviosos, los sistemas locomotores, los sistemas hasta gastrointestinales. Ahora, cuando nosotros no realizamos actividad física o ningún tipo de activación, hay una hormona muy importante que es el cortisol. El cortisol nos ayuda en diversos procesos de nuestro cuerpo, entre ellos el ciclo del sueño, todo lo que tiene que ver con el proceso de absorción de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes. Esto nos va a afectar porque es una hormona que al no tener nosotros una actividad, como lo mencioné, va a ir en decreción. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a producir y no va a ser, y lo que lleguemos a producir no va a ser utilizada por nuestro cuerpo. Esta hormona siempre se utiliza o se activa cuando estamos bajo un cierto tipo de estrés, un cierto tipo de estrés para nuestro cuerpo, para nuestro... Entonces, si no hacemos nada, esa hormona no se va a activar. ¿Y qué pasa si esa hormona no se activa? Puede traer afectaciones a nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Que es que podemos enfermarnos con mayor facilidad. Nuestro sistema cardiovascular aumenta nuestra presión arterial, en nuestro cerebro, que puede afectar funciones de sinapsis entre las neuronas, que puedan no crear conexiones y tengamos que falta de memoria, no sé, coordinación puede ser. El sistema metabólico va a ser los procesos por los cuales nuestro cuerpo va a aprovechar todo lo que ingiramos, todos los nutrientes, macros, micro, para producir ya sea energía o producir diversas sustancias que nuestro cuerpo va a necesitar. Estas son las afectaciones más graves que podemos llegar a tener por la actividad física, por el decremento del cortisol y ¿cómo podemos activarlo? Pues realizando actividades físicas de vigorosa o moderada o hasta baja en cantidades o en tiempos aproximadamente más allá de 30 minutos, ¿sí? Que podamos activar casi todos los sistemas energéticos. Hay muchos estudios del Colegio Americano de Medicina que nos dicen que hay afectaciones tanto en musculares como en nuestros sistemas respiratorios que es el que más se está viendo afectado con esto, pero al tener una actividad física regular o practicada previamente, todas estas afectaciones van a ser menores. Entonces es por eso que les recomendamos no dejar de un lado la actividad física en casa. Al hacer ejercicio pues vamos a estar más fuertes, no solamente en nuestra fuerza que tengamos, fuertes en todos sentidos. Vamos a tener mayor capacidad pulmonar que como lo decías y como es bien sabido, pues es lo que más se está viendo afectado. Esto no nos garantiza que vamos a ser inmunes, por así decirlo, a esta enfermedad o a otras enfermedades, pero pues al estar más capacitados, más capaces en ciertos sistemas que tengamos, pues las afecciones van a ser menores. Entonces va a haber menor riesgo de complicaciones. Así es, nos va a ayudar hasta cierto punto. Ok. Bueno, eso sería todo. Gracias. Nos vemos el siguiente viernes. No olviden seguirnos en Instagram en Facebook como MakeMeFit.